Por tercer año consecutivo se celebrará en Marchena una nueva edición del casting de OT dirigido a cantantes de todas las edades y que es iniciativa del marchenero Aaron Cruz. Aún no se ha dado a conocer la fecha de celebración, pero sí que se encuentra abierto en estos momentos el plazo para enviar vídeos donde se oiga bien la voz junto a los datos personales del intérprete a la siguiente dirección de correo electrónico, otmarchena.gmail.com. El ganador o ganadora del concurso grabará una canción inédita en un estudio profesional.